El éxito que en su título dice Amor de Ayer 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 Yo me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ay, 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 ay Me lo morré de aquí ayer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oye su amor Que yo no puedo olvidar Y no recuerdo que no se puede morrer Solo yo sabía cuándo está llegando más Y mi sentimiento sabe fuera pura la verde Música ¿Sabes que algún día te puedo olvidar? ¿A dónde vaya, mujer? Nunca parás de olvidar Cuando a mi lado tú estabas Y yo tocaba tu piel Cuando mis labios te besaban Y te llenabas de placer Hay momentos que aquellos, hombre ¿Dónde te fui? ¿Por qué estás fuerte, bebé? Dejándome hacia mi pecho Ahora yo siento que muero Porque no tengo tu amor Ahora yo siento que me muero, hombre Porque no tengo tu calor No tengo tu calor No tengo tu calor Tu dulce mirada que no olvidaré No tengo tu calor No tengo tu calor No tengo tu calor No tengo tu calor Siempre te amaré Siempre, mujer Sí, eres muy lindo No tengo tu calor No tengo tu calor ¡Soy eso! ¡Ay, viejo! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echale! En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Mi hijo Alberto Como dice Me enamoré del día de ayer 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 ¡Ay, por siempre, amor! ¡Ay, hombre! ¡Ay, mi madrecita! ¡A todas! ¡Ay, mi madrecita! ¡Ay, mi madrecita! ¡Ay, mi madrecita! ¡Ay, mi madrecita! Me enamoré del día de ayer Gracias por ver el video.